Hola chicas, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien y pues bueno, como pueden ver en el título de hoy, hoy les traigo un video de compras, lo cual este tipo de videos son los que más les gustan a ustedes, son videos de no sé, siento que llaman la atención porque podemos saber qué tipo de ofertas podemos encontrar en nuestras tiendas favoritas. Y bueno chicas, cabe mencionar que también trato de sacar en este tipo de videos ropa de niños y todo eso, ropa de mis hijos. ¿Por qué? Porque sé que también hay chicas que son mamis y pues obviamente les gustan las ofertas al igual que a mí. Y pues bueno, para no ser tan largo este video, ya saben que yo me pongo a platicar y a platicar, vamos a comenzar. Desde luego pasamos a la tienda de Coppel que mejora tu vida. Y bueno, voy a empezar a enseñarles. Les voy a mostrar una ropita chicas y bueno, cabe mencionar que falta un conjunto de ropa porque Emily lo trae puesto, ya saben, los niños siempre quieren ponerse todas las cosas nuevas que tienen. Y bueno, por ejemplo, le compramos este, vean, es este pantaloncito, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya le estuve, ya le tengo que comprar tallas más grandes como 3 o 4, a veces hasta de talla 6 porque viene muy reducida la ropa. Y bueno, este es en talla 3X, vean, no mentira, este es 4, perdón, este es talla 4. Y este me costó 100 pesos, venía también con una blusita, de hecho siempre trato de dejarle las etiquetas para que ustedes sean testigos. Vean, así es como se ve de esta manera, está muy bonita, muy muy bonita. Su precio regular era de 139, 140 la dejaron en 100 pesos. Vean, esto es lo que yo encontré en Coppel para niña y les digo el otro, pero es que Emily se los llevó. Chicas, paso con lo de mi pequeñito también, siempre que trato de traerle a Emily le traigo también al bebé. Y bueno, al bebé es esa ropita, vean, es esta ropita súper bonita de dinosaurios. A él le llama ya muchísimo la atención a este tipo de animalitos, no sé por qué. Y bueno, vean, esta otra es en color azul, igual trae un dinosaurio. Y esta otra en tono verde. Chicas, con eso concluyo lo que es Coppel, así que voy a pasar lo que es Bodega Horrera y Walmart y Suburbia. Primero con Suburbia, que es la única tienda que haya, lo demás es puro Bodega Horrera y Walmart. Entonces, les voy a enseñar esto que igual lo encontramos en súper oferta, fuimos a Suburbia. Entonces encontré, digo mucho entonces, se están dando cuenta. Y bueno, encontré esta para el pequeñín, que yo le dije a Manuel que se parecía más para niña, pero dice que no, que es para niño. Entonces, pues bueno, la agarramos para él y esta estuvo en $50 pesos, de $118 a $50 pesos. Vean, es esta. Está muy bonita, me gusta este tipo de color, no sé, me llama mucho la atención. Es esta, y esta también está en color azul. Vean, había muchas, muchas ofertas también, igual en Suburbia. Para Emily encontramos esta blusita, que esta es en talla 4 a 6. Vean, está súper bonita, muy bonita igual. En tono rosadito y con muchos, este, no sé qué color. Vean, tiene brillito, no sé si se alcanza a ver la cámara. Chicas, eso fue lo de Suburbia. Voy a pasar a lo que es Bodega Ahorrera y Walmart. Ustedes saben que prácticamente es lo mismo. Y bueno, conseguimos esta, ¿cómo se llama? Plancha. En $150, está súper bien, viene súper bien. Está en un tamaño considerable. Está bastante, bastante bien. Así que compramos esta porque estaba igual en oferta. Ustedes saben, soy como que la dueña de las ofertas ahí de Bodega Ahorrera. Igual, compramos cotonetes y sopos, como ustedes le digan. Compramos estos de Walmart, me gustan mucho. No se despeluzan tan feo, entonces compramos estas. Estas tienen alrededor de como $15 pesos, $20 pesos, algo así. Compré también este gel mentolado que huele muchísimo, muchísimo, chicas. Pero, espérame. Ay, me gusta drogarme con este olor. Y bueno, compramos este gel mentolado porque a veces mi esposo sufre algunos dolores musculares, más que nada en su piecito. Entonces adquirí este para él, para darle masajes. A mí me gusta mucho estar masajeando, así como que quitar el estrés. Ustedes ya saben todo eso. Me gusta mucho. Así que compré este como es una crema un poquito caliente. La conseguí para él, para sus piecitos. Y bueno, otra cosa que compré fue la crema de Nouvelle para bebé. Que me gusta mucho utilizar este tipo de cremas. Al bebé se le acabaron ya dos y entonces adquirí este igual. Me gusta mucho cómo hidrata la piel. Tiene un olor súper, súper rico, al igual que el perfume. También en el centro, que bueno, acá se fue decolado, conseguí el make-up primer de Diamond Beauty. Me gusta mucho este tipo de make-up primer. Pero no para eso, sino para refrescar mi rostro antes y después del maquillaje. Yo no lo veo como un make-up primer. Esto más que nada es como para tener una piel más hidratada, sentirte como que más hidratada la piel. Pero adquirí este y este me costó $75 pesos en el centro. Obviamente no puede faltar mi repuesto de Bisú, tono Honey, ya saben. Este me costó $95 pesos igual en el centro. Por lo que sé, también lo podía conseguir en unas farmacias. En el súper fui a adquirir también igual mi cremita. Que yo me acabo súper rápido estas cremas de Sable, me encantan. Ay, huelen riquísimo. Y fui a adquirirla, ya saben, $10 pesos. También como ustedes pueden ver, adquirí en Bodega Ahorrera lo que fue el agua micelar de Yuya. De todos modos, si tú ya quieres ver la reseña de qué me pasó, si me gustó o no, te lo dejaré por aquí arribita. Ya tengo la reseña en el canal. La verdad es que me tiene súper sorprendida. Si ustedes quieren saber qué pasó con esta agua micelar, se los dejaré arribita. Aquí en la parte de arriba, perdón, en la parte de acá arribita para que ustedes puedan ver qué pasó con esta agua. Y bueno, adquirí también estas blusitas. Igual estaban en oferta en Bodega Ahorrera. Estas blusitas me gustaron mucho, chicas. Los colores están muy bonitos. Este es un verde como militar. No le hace justicia el color en la cámara, pero sí, vean. Este es tipo campesina. Vean, viene así de esta manera. Es una tela súper, súper suavecita. No está calora para nada. Está súper holgadita. Me gustó mucho. Este estaba en... Por acá le dejé los precios. Acá está. Esta estaba de $167. Me costaron $60 pesos. $60 pesos, chicas. Ya cuando regresé a adquirir otras ya no había. Porque había de otros colores. Pero ya no había nada, chicas. Y también adquirí esta que es en tono rojo. Uy, esta roja me encantó. Me mata los tonos rojos, vean. Esta también igual adquirí. Y quizás la puedan ver en próximos videos. Otra cosa que aquí en Walmart fue esta agua. Es una loción tonificante, equilibrante. Tonifica, elimina impurezas, refresca. Y suaviza. Esta es para piel normal amista. Y es de la marca de L'Oreal. ¿Ok? Esto es para... Te dice que te... Es una fuente de frescura. Te ayuda a tonificar tu piel. Y todo eso para tener una piel más limpia. Tengo que tener la prueba igual. Porque yo les digo que no soy mucho de este tipo de aguas miserables. Pero ya. Estoy tratando de cuidarme más mi pielecita. Bueno, chicas. También ahí cuando compré las blusas. Encontré pantalones para Emily. Que me llamaron muchísimo la atención. Y bueno, adquirí estos. Igual estaban en oferta. No sé qué está pasando con la regla. Que la está dejando en un buen precio. Y ven, este lo conseguí en $57 pesos. Como pueden ver, tiene... En la cámara se ve medio caído. Pero así se ve. Miren, este es el color normal. Pero tiene destellito. Se ve muy, muy bonito. No sé. Me gustó mucho este pantaloncito. Este se lo adquirí por $57 pesos. Este estaba en $30 pesos, chicas. Vean. Estos en $30 pesos. Vean. Están muy, muy bonitos. Había demasiados de estos pantalones. Y este otro que es en color melón. Vean. Y vienen súper bien, súper larguitos. Este igual me costó... No. Este me costó $59. Vean. $59 pesos. Y este costó $30. Vean. $30 pesos. Viene con un elástico bastante bien. Vienen súper largos. Último, chicas. Que fue la última compra de Walmart. De Walmart adquirí lo que es igual de su misma línea de Yuya. Fue el Pons de noche y día. Un limpiador facial. Fórmula sin aceite. Igual lo voy a estar poniendo a prueba. Yo como que voy a tener que poner a prueba los productos de Yuya por separado. Porque no he podido encontrar como que la línea completa. Así de que vean. Ya adquirí estos dos. Entonces me falta solamente creo que la crema. Y pues sí. Vean. Este... Uy. Huele rico. Huele bastante rico. Huele fresquecito. Huele como a frutitas. Cítrico. Y pues sí, chicas. Así que vamos a estar poniendo a prueba igual el jaboncito. Ustedes saben que es muy bueno estarte como que igual cuidándote tu pielecita. Lavándotela después de que te maquillas y todo eso. Y pues sí, chicas. Eso ha sido todo por mis compras de hoy. Ay, me se cae. Eso ha sido todo por las compras de hoy. Como pueden ver aquí algo de ropa. Algo de productos para la piel. Un poquito de maquillaje. Como de ya no tanto abarcarme en maquillaje. Porque siento yo que tengo demasiado maquillaje. Y quiero como que ir sacándolo poco a poquito. Entonces yo le he estado preguntando igual en mi página de Facebook. Que ya saben que tenemos una página. Que querían ver más. Si compras, blogs, maquillajes, reseñas y todo eso. Y ustedes me han estado pidiendo más tanto videos de blogs. Como algunos videos de maquillaje y todo eso. Y compras. Es muy importante que me sigan, chicas. Porque así yo puedo interactuar un poquitito más con ustedes. Y puedo saber más de lo que a ustedes les gusta ver en el canal. Que eso me interesa mucho, chicas. Porque, por ejemplo, yo puedo estar subiendo y subiendo videos. Pero yo quiero saber algo que a ustedes les guste. Que les esté llamando la atención. Para así no aburrirlas a ustedes. Entonces, ay, quiero enseñarles la publicación que hice. Pero no la encuentro. Mucha gentecita. Y aquí me pueden encontrar como Brenda Makeup. Igual, Brenda Makeup. Así me pueden encontrar ustedes en la página de Facebook. Para que ustedes me vayan a seguir. Y también me publiquen. Igual en Instagram me pueden encontrar como Brenda Makeup. Ya saben que de todo modo les dejaré por acá mis redes sociales. Y pues sí, así es como terminó el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Si es así, regálame tu manita arriba. Les mando un beso donde quiera que me vean. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. 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 Bye.